Bueno, en homenaje a toda la banda Ahí va A todos los panches que andan por ahí, chido La luna de la se encuentra él Gimiendo y llorando por una mujer El proceso aliado se pierde en él Y ya por el barrio se habla mal de todos Que es un borracho Un ave sin rumbo Un tonto a la gana Llorando como si fuera un niño Es para que pierda un juguete De calculable valor Tomando Quisiera hogar sus problemas Sufriendo por una ingrata mujer Andar borracho pancho por esas calles Te dio Cago a mi hermano por el barrio Cantando canciones de amor Andar borracho pancho por eso Su tonta lo dejó Y pistola en mano lo corrió Y ahora se siente solitario Tienes y nueve Y en noviembre pancho por una ingrata Y en noviembre pancho nunca lo olvidará De la explosión De madrugada llevó a su cantón Y encontró Y encontró que la quemazón Al hombre pancho por una ingrata Al hombre pancho Al hombre pancho a la china mandó Andar borracho pancho por esas calles te dio Cañando hermano por el barrio Cantando canciones de amor Andar borracho pancho porque su torta lo dejó Visto la mano lo corrió Y ahora hay gente solitario En 19 de noviembre Pancho nunca lo olvidará San Juanico estaba en llamas Y en su hogar explotaba el sexo Su mujer lo engañaba Y con el arrendador impuesto Día y noche se burlaban Se entregaban a su pasión Ese día de la explosión De madrugada llegó a su cantón Y encontró que la quemazón Era en su cama y a todo color Él amó mucho mitote Pero su vieja lo controló Después pistola en mano Al pobre Pancho a la china mató Al pobre Pancho a la china mató Andá borracho Pancho Andá borracho Pancho Por esa calle un tesoro Ok Todos a brincar ¡Gracias! 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 Estás en edad de merecer Cuídate del diablo Que busca placer Quince años tiene ya Que tu cuerpo ha cambiado ¡Qué barbaridad! Que ves al espejo Y siempre este amor Los hombres observan Tu estas tentación Estás en edad de merecer Cuídate del diablo Que busca placer Quince años tiene ya Eres una bomba Que puede estallar Te ves al espejo Y siempre este amor Los hombres observan Tu estas tentación De cadenas amplias De piernas robustas De pechos saltones O cuerpo de mujer De cadenas amplias De piernas robustas De pechos saltones Un cuerpo de mujer Un cuerpo de mujer ¡Gracias! 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 Tira que echaron tus tontos vecinos, perdiste la escuela, también el trabajo, tu torta caliente en la mesa quedó, desde aquella noche tu vida cambió. Ya no hay familia ni hogar, por seguir a soledad, caliente como el desierto, instalada como la mar. Perdiste tu libertad, perdiste tu libertad, perdiste tu libertad, por seguir a soledad, sueños y ilusiones se quedaron sin terminar. Sueños y ilusiones se quedaron sin terminar. Sueños y ilusiones se quedaron sin terminar. Ahora sí, hoy se dice así. La mamá está llorando, dice que su hija es inocente. Santa Rosa es la calle donde quedó la güera tendida. Santa Rosa es la calle donde dos madres lloran por su cita. Comenzando el noventa y siete, de Televisa lo televiso, cuando empezó el escenario y la güera no amaneció. Terminó sus días muriendo en las calles, los vecinos no supieron lo que pasó, que había que cargarle el muerto a alguien de esa noche. Josefina se hizo famosa en Dulcepe. En el aire se sentía, Josefina lo presentía, bajo el alcohol, las patas y la hierba, y un BBC que las aturdía. Asaltaron unos micros, se plomearon con la tira, se llevaron vinaderías, y a unos cristianos los dejaron en mueros. Los perros no lloraron, los gatos no lloraron, el diablo está suelto en la ciudad. Los perros no lloraron, los gatos no lloraron, el diablo está suelto en la ciudad. Los perros no lloraron, los gatos no lloraron, el diablo está suelto en la ciudad. Los perros no lloraron, los gatos no lloraron, el diablo está suelto en la ciudad. Los perros no lloraron, los gatos no lloraron, el diablo está suelto en la ciudad. Los perros no lloraron, los gatos no lloraron, el diablo está suelto en la ciudad. Los perros no lloraron, el diablo está suelto en la ciudad. Los perros no lloraron, el diablo está suelto en la ciudad. Los perros no lloraron, el diablo está suelto en la ciudad. Los perros no lloraron, el diablo está suelto en la ciudad. Los perros no lloraron, el diablo está suelto en la ciudad. En el aire se sentía, que un coche final lo presentía Bajo el alcohol, las patas y la hierba, y un BBC, el hasta aturdía Asaltaron unos niños, se coñaron con la tira Se llevaron y maquerías, y a unos cristianos nos dejaron y fueron Los perros no vieron, los gatos no vieron, el diablo anda suelto en la ciudad Los perros no vieron, los gatos no vieron, el diablo anda suelto en la ciudad Los perros no vieron, los gatos no vieron, el diablo anda suelto en la ciudad Los perros no vieron, los gatos no vieron, el diablo anda suelto en la ciudad En la ciudad, en la ciudad Ok, bueno vamos a tocar esto que acaba de salir en un material que se llama Tonto Un saludo para Moisés Quiere también, ah te amo, ah chale, a ver Moisés Chido Un saludo para los rockes que quieren Tonto Para la banda de toda la terminal de Toluca Estoy muriendo por tu amor Estoy muriendo por tus besos El cabalgar tanto en tu cuerpo Me hizo perder la razón Y como un tonto ahora ando Calmando esta sed de amor Me pierdo y pago con los bares Cantando una triste canción de amor Y me hace gritar de rabia Y pensar que no estás aquí Soy un cero a la izquierda en tu vida Fui el tonto de tu colección Tonto Tonto Que me creí de tus palabras Que me creí de tus besitos Que por ahí tú me dabas Tonto Y me emborracho yo por ti Me pierdo y pago en tus recuerdos Oyendo una triste canción de amor Soy el burro de tu corazón Que calmó tu dulce de amor Y una copa de vino en tus labios Que se derrama de pasión Tonto Que me creí de tus palabras Tonto Que me creí de tus palabras Que me creí de tus besitos Que por ahí tú me dabas Tonto Y me emborracho yo por ti Me pierdo y pago en tus recuerdos Oyendo una triste canción de amor Soy el burro de tu colección Que calmó tu dulce de amor Y una copa de vino en tus labios Que se derrama de pasión Yo te quiero y pago en tus labios Ahí está Amor ajeno y nos vamos A ver, por favor, que toda la cámara Cápten allá toda la banda, por favor Para los camioneros de Metepec Brau por el rock and roll A ver, sale todos a cantar 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 Que al instante me sacie de tus besos Correspondiste con una cachetada Y en ser tristeza Con más que el sentimiento A ver, sale todos a cantar A ver, sale todos a cantar Y nos perdimos, sí Y nos perdimos, sí A ver, sale todos a cantar 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 Gracias a toda la banda Esto fue para todos ustedes En este gran día de la familia Chido Ah bueno Lorenzo Quintana Lorenzo Quintana Y nos vamos Y a continuación Estos cuatro de allá que vienen del Gabacho Pacheco Blues Chido Recuerden que la familia Es la base de todo Así es que por favor piden a sus parejas No anden por ahí de Cus Que yo acá que no se tiene una edad Vamos a hacer el amor con responsabilidad Tener relaciones con responsabilidad No, no soy santo, no No, pues chiquita no te la acabas No Pero hay que hacerlo con responsabilidad Para eso sacaron unas cosas que yo traía Que me regalaron que se llaman condones Pero ya no sé ni dónde las eché No No, para qué no Si es bien chido hacer Va Lorenzo Quintana para todos los pelos parados Y para todos los que están allá atrás Vamos a mover esto Para que despierten todos Y dice así Qué mala donde la encuentres Autoridades Autoridades lo decían Y este chavo le dijo Que no es la que se llaman condones Y este chavo le dijo Que no es la que se llaman condones loco inconsciente, la quemó y acabó con sus días, por andar en las calles, encontró una tanta muerte, la quemó el tantas veces, que en el viaje se quedó, años del 79, en un barrio del distrito federal, conoce a Lorenzo Quintana, la mellaba del tercero en un bar, he luchado en un vaso, que no le ponía la droga, de su chamba a su hogar, su destino iba a campear. De la noche a la mañana, un vicioso se volvió, nadie nunca sepó nada, que fue lo que lo cambió. Se apuntó con las bandas que hay de fiesta, se apuntó con la policía, se apuntó con los panchos y los rockers, se apuntó con las bandas que hay de fiesta, se apuntó tantas veces al cemento, que perdió la venta a su cerebro, en las calles muchas veces se siente, con la droga y la falta de alimento, por andar en las calles, encontró una tanta muerte, la quemó el tantas veces, que en el viaje se quedó, se apuntó con las bandas que hay de fiesta, se apuntó con la policía, con ruta, se apuntó con los panchos y los rockers, se apuntó con las doentes y maritas, que son tantas veces a la droga, que perdió la venta a su cerebro, en las calles viniendo como un perro, por la droga y la falta de alimento. ¡Años de 79! En un barrio del Instituto Federal, conoce a Lorenzo Quintana, el chavo, y más que no le ponen las drogas, que es su chamba a droga. ¡Quémalo! 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 ¡ El pich y la degeneración están muy dentro de mí Y a diario rompo la ley y dos, tres madres también Soy esa fuerza del mal que hay en ti Si bajas por la noche podrás contemplar Cuantas mujeres fáciles trae para amar Cuantos atacadores hay en los callejones Cuantos asesinatos y también violaciones Soy esa fuerza del mal que hay en ti Me meto en judiciales, me meto en las enmiendas Me meto en los maestros y también en ti Me meto en tu madre cuando a ti te lo queda Y no, no sé lo que hay en ti ¡Vamos! Solo te hablo Solo te hablo Soy esa fuerza del mal que hay en ti Soy esa fuerza del mal que hay en ti ¡Vamos! Solo te hablo Solo te hablo Guerras y destrucción Solo te hablo Soy esa fuerza del mal que hay en ti ¡Vamos! Soy esa fuerza del mal que hay en ti ¡Vamos! ... Solo te hablo Continua Gracias. 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 Gracias.